Una buena noticia para el gobierno, pero sobre todo una buena noticia para los chicos y chicas de Río Negro que van a poder ir a las escuelas a educarse normalmente. Recordemos que después de varios días de paro el gobierno había decidido ir a la conciliación obligatoria para garantizar el derecho a la educación de los chicos. Con esta aceptación de la UNTER salvamos esa situación. Y bueno, con esto tenemos a todos los gremios acordando la paritaria por lo menos los primeros tres trimestres del año. A fines de octubre vamos a estar discutiendo lo que va a ser la pauta salarial del cuarto trimestre del año. El Ministerio de Educación lo que resolvió fue extender el ciclo lectivo hasta el 30 de diciembre. Lo cual es una noticia que tiene que ver con recuperar los días de los chicos perdidos. Y por supuesto después viene un trabajo entre la UNTER y el Ministerio de Educación para recuperar los días y los contenidos también lógicamente. Así que eso es un compromiso que tiene el gobierno porque los que no pueden perder en una discusión salarial, por eso hemos sido muy críticos de esas medidas de parte del gremio, es que pierdan días de clase, que pierdan el derecho a educarse, que es lo que garantiza una comunidad que crezca y se desarrolle. Nosotros lo que acordamos fue que en el mes de octubre íbamos a convocar a paritarias para discutir el tercer trimestre. Esto es octubre, noviembre y diciembre. Así que tenemos margen todavía para analizar, para convocar. Todavía nos faltan algunos indicadores de inflación y de recaudación de la provincia para tomar la decisión de hacer la convocatoria.